El Señor, en la cautividad, seremos sólo los de la soledad de ella. Mi boda llegará a la perrisa, y mis manos de alabanzas. Y no se estiman las pasiones, grandes causas a ellos el Señor. Mi boda llegará a la perrisa, y mis manos de alabanzas. Y no se estiman las pasiones, grandes causas a ellos el Señor. Mi boda llegará a la perrisa, y mis manos de alabanzas. ¡Mosalle! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!